Música Pasamos a otro tema y tiene relación con el que tiene más su poder Según la publicación del chure Me llamó la poliderosamente la atención porque antes costaba re ñoño el tipo Pero ñoño y te costaba, ¿verdad? Entonces me mostraron la foto y de repente se puso flaco Miren ustedes, flaquito está Entonces yo puse, che, la garropia Tenemos esperanza Tenemos esperanza La garropia a algún tipo de envase y al tipo puse y se enojó por eso No porque él estaba a dieta, porque él bajó 60 kilos ¿60? Algo así ¿Sabes que él perdió 60 kilos? Puede ser 60 30 por ahí, ¿verdad? 30 kilos Él perdió 30 y yo me fui a encontrar ¿En serio? Agarré todito Él bajó 30 kilos de grasa pero subió 60 kilos de ego Porque no sabe cómo está ahora Es riquísimo Y mira, si vemos otra vez esa foto, está flaquito ahí Che, me parece un poquito, mira Al final toda la farandula le parece al chule Mira, a ver, a ver Son hijos tuyos el chule Algo, no sé qué Fuimos separados al nacer Algo por el estilo En la foto que inicialmente mostramos ahí Vos le ves gordito pero le ves feliz, ¿te das cuenta? Sí, sí Y en la foto del medio tiene Jóvate de guazuco, bebé ¿Por qué no sonríe? Ese símbolo, pues Ah, es un símbolo sexual Exacto Así con En el otro grupo era publicidad Con agresividad ya Soy muy macho Le parezco a Chanclombant también Lo único que el lindo podía mostrar con la larga y pelas también No, pues no, es un viciante Pasión de Gavilán ¿Quién es ese hombre?